Bueno, nos encontramos en la YPF de Capilla del Monte, hubo un simulacro por algún accidente, ¿no? En este caso, ¿no Alberto? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, me voy a presentar, soy el ingeniero García, a cargo de la seguridad e higiene de la YPF de Capilla del Monte. Nosotros venimos haciendo ese ejercicio en forma periódica con simulacros y en el día de hoy lo único que modificamos es la participación también activa del personal de bomberos, conjuntamente con el EMER, el Servicio de Emergencia, para determinar los tiempos de llegada y en caso de que se dé una situación de este tipo, cómo debieran de actuar. En el sucesivo simulacro nosotros fuimos detectando fallas y fuimos mejorando hasta el día de hoy, que bueno, hoy se ha notado mucho justamente esta práctica. Yo desde ya agradezco al jefe de bomberos o al segundo jefe de bomberos que de Capilla por la participación, ¿no? Bueno, ocho, la participación de ustedes, ¿en qué consistió? A ver. Bueno, primero agradecer a García habernos invitado al simulacro y poder también nosotros capacitarnos y estar en práctica, porque no tenemos derrame nunca. Y bueno, eso nos ayuda a estar en práctica, a corregir, a limar errores que ya lo vimos en la práctica. Y bueno, eso nos ayudó y bueno, vamos a ir colaborando en ese tema. García, específicamente, ¿de qué se trataba entonces el simulacro? Se trataba de una maniobra de descarga, que es habitual cada vez que viene la unidad, y se simuló como que hubo una falla en el cierre de las válvulas y que no se pudo contener el combustible. Y a su vez, el chofer del camión, quien es el que realiza la operación, se termina desvaneciendo. O sea, hicimos una serie de mezclas como para poder ver cómo se desempeña y se desenvuelve el personal. ¿Quiénes tenían conocimiento sobre el tema? Más allá de usted y, por supuesto, no sé si alguien del personal de Bomberos. Nosotros teníamos a todos los servicios de emergencia, como también al personal del YPF, comunicado y al público también, que había una franja de horario donde se iba a llevar a cabo un simulacro. Lo que no se dice de cuál es, de qué característica es y cuáles son las sorpresas, como para poder acercarnos a una realidad. Quiero dejar también especificado esto, para que la gente esté tranquila. Que se dé una situación de estas características, tienen que fallar varios sistemas de seguridad, porque tanto el camión que hace el despacho tiene varios servicios y cierre de emergencia que podrían evitar que se llegue a este punto. Pero bueno, era lo que estábamos intentando simular y esta fue la mejor manera, colocando la participación de una autobomba de Bomberos y lo que se arrojó es agua, no es combustible. Le digo porque las imágenes, la verdad, que impresionan y pareciera que fuera de verdad el derrame de este. ¿Su personal entonces actuó bien? Actuó perfectamente, llegamos en tiempo, creo. Bueno, él sabe bien los tiempos que tardamos, así que, bueno, sí, espectacular. Como dije en un principio, hay que limiar algunas cosas, porque bueno, no tenemos estos siniestros habitualmente en la zona, así que es por eso. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar presentes. Gracias.